rollo compas hoy les quiero compartir un solito de una cancion muy viejita que antes estuvo de moda espero les guste, compartan este video las notas son, creo, no se, creo que si son si, si, re, do, si, la, 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 si, do, si, sol do, 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 si, do, 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 re, 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 sol, do, fa, mi, re, re, fa, mi, re, do, re re, 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 sol, fa, mi, re, fa, mi, fa algo asi de ganas, pero chequen las posturas, me voy a tocar otra vez acá las posturas este trombon esta en si, no vayan a pensar que es en do no me acuerdo cual es el tono, pero, pero pues, viendo las notas, ojalá le sirva y dejenme en los comentarios que cancion quisieran del trombon, de do, de si, y ya yo trato de sacarla y hacer un mini tutorial ¿no? Rudolf 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 Gracias.